El nombre es Sergio Peralta, soy empresario, soy autor de este libro. Lo hice para rescatar un tanto de las memorias de esas épocas de nuestra ciudad, que algunas me tocó vivir, otras no, como fueron los 40, 50, 60, principios de los 70, y un testimonio para la gente que laboró ahí, que dejó una parte importante de su esfuerzo, de su vida. Creo que es un libro que vale la pena leer, porque recoge una buena parte de la historia, no solamente de nuestra ciudad, sino de nuestro país, por la ubicación que tenían Regis, por la excelencia que tuvo del servicio, esa tradición, pues fueron muchas cosas las que pasaron en su interior y en su exterior. Espero que a la gente que lo adquiera le sea interesante evocar algunas gratas memorias para la gente que lo vivió y la gente que no tuvo la oportunidad de hacerlo, pues que tengan la oportunidad de conocer cómo era nuestra ciudad, cómo eran los importantes puntos de reunión con el Regis en nuestra ciudad.